hola bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este canal de maribel cocina y más hoy voy a hacer manzanas cubiertas de chocolate en forma de rosas quedaron súper súper hermosas espero y te guste las puedes hacer para la venta o para mesa de postres acompáñame a ver este vídeo comenzamos aquí te muestro el chocolate que voy a necesitar son 340 gramos en este hermoso color rosa tú lo puedes hacer del color de tu preferencia y la marca del chocolate también también voy a necesitar manzanas estas están un poquito pequeñas para que quepan en nuestro molde y este molde de silicona que yo lo estuve comprando por amazon las manzanas yo ya las tengo lavadas y desinfectadas el chocolate ya lo llevé a derretir en este recipiente de la marca wilton ahí es muy fácil derretir lo voy a agregar solamente un poco de chocolate al molde ya que agregué un poco de chocolate le voy a dar unos golpecitos para que no le queden burbujas a nuestra rosa y vamos a ir llenando solamente la parte de abajo aquí les muestro voy a ir moviendo para que se llenen todas las aberturas que tiene el molde le voy a agregar un poquito más se lo voy a ir acomodando con la misma cuchara ya ustedes van mirando si les hace falta más lo voy a llevar por 10 minutos al refrigerador aquí ya mi chocolate se empieza a hacer un poquito duro en este momento le voy a poner la manzana recuerda de que esté lavada desinfectada y bien seca que no vaya a tener nada de agua también estuve retirando el palito que trae ahora le voy a poner estas pinzas que trae el molde en las orillas para que no se le salga el chocolate y voy a ir agregando chocolate poco a poco hasta que se llene el molde con la misma cuchara voy a ir acomodando el chocolate para que quede bien cubierta la manzana y 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 le voy a dar unos pequeños golpecitos para que se acomode el chocolate y se le salgan las burbujas y como ven aquí le hace falta otro poquito más de chocolate lo voy a llevar a refrigerar por una hora la manzana ya tiene una hora en el refrigerador con mucho cuidado le retire las pinzas ahora voy a ir despegando el molde poco a poco con mucho cuidado jalamos para no romperla y pues aquí se las muestro vean nada más que bonita quedó nadie va a creer que allá adentro hay una manzana y voy a continuar haciendo lo mismo con las demás manzanas lo mismo que hice al principio ponerle un poco de chocolate al molde darle unos golpecitos para quitarle las burbujas llevarlo a refrigerar para que el chocolate endurezca un poco agregar la manzana adentro del molde y poner el chocolate irse lo acomodando poco a poco para que nuestra manzana quede bien cubierta yo utilicé los 340 gramos de chocolate y me estuvo alcanzando para cubrir dos manzanas solamente es para que ustedes más o menos se den una idea ya que si hacen muchas manzanas sepan más o menos cuánto chocolate es el que se gasta nuevamente voy a hacer lo mismo llevar la manzana a refrigerar por una hora después de una hora desmoldarla las manzanas las acomode en estas carpetitas de papel también le puse estas hojas artificiales también preparé un poquito de gelatina cristalina aquí les muestro el paquete en poquita agua solamente aquí tengo un gotero le voy a ir poniendo unas gotitas de gelatina para simular como si fueran gotitas de agua la gelatina ya tiene que estar bien fría para que no nos vaya a derretir el chocolate yo les comparto esta idea ya ustedes pueden decorar las como a ustedes les guste si vas a hacer estas manzanas para la venta te recomiendo que las pongas en unas cajitas transparentes que son para las manzanas yo en esta ocasión no tenía por eso no te mostré cómo hacerlo pero quedaron súper súper hermosas para una mesa de postres para regalar para el día de las madres si te ha gustado yo te invito que me regales un like también los invito que se suscriban para seguir creciendo en esta plataforma y si ya se suscribieron muchísimas gracias yo de todo corazón se los agradezco cuídense mucho y bendiciones para todos nos vemos en el próximo vídeo gracias gracias